¡Suscríbete al canal! 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 la química pero no como químico puro sino como químico biológico aplicado entonces mi interés era hacer es farmacéutico no antes de eso yo quería ser médico pero yo también era músico entonces yo estudiando cuando antes estaba aquí el conservatorio nacional Antonio Neumann lamentablemente un espacio físico pero ahí estudié desde mis seis años hasta los 18 y el conservatorio entonces mi intención yo saqué piano y viola pero entonces mi intención era dije la medicina me encanta pero es muy pesada y no me voy a tener tiempo para dedicarme de la música que también me encanta era una pasión para mí entonces dije que otra cosa esto es de mi cabeza no que otra cosa también me gusta la química y farmacéutico que es lindo me encanta me gusta lo que hace mi mamá mi papá ve a mi papá que le encantaba la parte de laboratorio de la parte analítica mi mamá científica vea las plantas y lo hacía la aplicación de la de la ciencia yo dije ya pues química y farmacia y me matriculé acá en la universidad de huayquil sólo un año porque durante ese año digo la influencia familiar mucho mi hermana se fue a chile a hacer un posgrado en medicina porque mi hermana mayor médico mi hermana la diferencia de edades de 10 años entonces ella ella salió de medicina y justo si va a hacer la experiencia posgrado fuera a chile entonces yo dije bueno si mi hermana puede yo también porque no esa fue mi mentalidad entonces aplique a la universidad de chile para estudiar ella química y farmacia y hasta mientras mientras el papeleo digo en vez de estar aquí sin hacer nada cuando estudio un año me preparo para cualquier cosa no y ya pues después viajamos y el examen no sabía que teníamos que dar un examen como el examen de acá hacer bachiller pero ya parece que es bastante más fuerte no yo en realidad desconocía y yo creo que eso me sirvió para no estar estresada porque a veces la ansiedad y el estrés te va una mala jugada y ya pues di el examen y resulta que habían como 800 900 extranjeros viniendo el examen y sólo bueno para mi carrera de química y farmacia había solamente dos cupos y están postulando 12 personas del ingenioso es bastante debe ser complicado y después yo dije ya la ya la fila no la gente está todo esto fluye y yo por eso digo el importante tener un menos mal no sabía que iba a ser tan feo porque si no me dice bloqueado y visitó la historia y ya pues me fue esa que un muy buen puntaje entré a la carrera y me fui a chile estudiar yo estudié en santiago de chile en la capital en la región metropolitana y comiendo monte con huesillos sabe que no me gusta muy muy dulce lo cierto es como un cabibete pero súper súper dulce es como refrescante porque es una bebida como muy dulce y tiene como adentro como trigo es trigo no que el huesillo vendría es el huesco de durazno del damasco pero te lo venden en todo lugar o sea saliendo del metro en el calor y refrescos en bien frito iguales refrescantes ricos y yo pero no es mi predilección porque es muy bueno eso es para otro nivel ahí provee de verdad que provee un verdadero asado y el vino chile soy que otra y otra anécdota durante mi estudia de pregrado porque ahí estudié el pregrado tiene que formar ya no me gustaba el vino no hallaba la manera de que me lo pasaba y no me dicen no quiero vino y la cerveza no no me creo que acá somos muy buena la cultura espectacular cerveza muy buena artesanal digo ya probemos la gente porque le voy a decir que no 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 había manera no me gustaba no me gustaba pero terminé mi carrera de pregrado y yo dije nos tiramos directo al posgrado porque hice ya mi doctorado en farmacología en la universidad de chile mi hijo te queda en la facultad de los amigas te radicas estuviste 10 años 12 años 12 años y hace cuánto volviste 2017 hace 5 que estás aquí pero ustedes le ven súper joven y todo fue como un combo en combate todo directo claro siempre extraño porque ahí pasé una etapa bonita pero yo al inicio yo no me quería ir para nada para nada porque yo sentía que me iba muy bien allá bueno empecé el doctorado y ahí yo empecé a incursionar en ciencia y me sentía que me gustaba lo que estaba haciendo llegué ventajosamente también a buenos laboratorios porque también depende mucho que el laboratorio estás no con fondos con proyectos y profesores que también tengas esa capacidad de entrenarte no muy importante porque los advisors tienen que ser muy precisos no en mi caso mi director de de tesis de miguelo radian en chile es un infectólogo pediatra muy bueno excelente él incluso el estudio el estado a cargo en todos los estudios clínicos de vacunaciones entonces él me acogió y me enseñó mucho y de ahí me encantó la parte clínica porque yo era vizquímica y farmacia no muy de los estudios invitó en pregrado los ratoncitos no leña celulares en todas esas partes y de ahí empecé a incursionarme en la que nada como se llama en el micro ray que empezó a salir de punta en el 2010 más o menos pero llegué a este profesor porque yo quería algo más yo dije perfecto esto pero quiero algo más aplicado como yo puedo la farmacología no solamente quedarme como en algo tan sencillo sino en algo aplicado que involucre el trata de personas no y él me enseñó todo lo que yo sé ahora y yo de verdad agradezco muchísimo de verdad todo lo que como claro como que viviendo un proyecto cuando el entrenamiento no es que es amor y paz no es bastante fuerte bien intenso así claramente era muy fuerte pero al final uno aprende también yo digo que la mejor enseñanza es ver cómo el director se maneja y yo también aprendí lo que no me decía lo no verbal por ejemplo cómo era el manejo cómo manejaba las reuniones que lo que hacía es extremadamente importante claro cómo él manejaba las relaciones con otros profesores como decía ya necesitas esto no te preocupes te amaba así como que me generaba el networking y eso me ayudaba y me decía la importancia y algo que claro muy importante y a veces uno que dice entre laboratorio está en laboratorio todo el día metido las cuatro paredes literalmente uno yo en chile llegaba de noche salía de noche porque llegaba a siete de la mañana y yo puro de invierno negro frío y salía siete de la noche a veces dependiendo un poco más de depende de los experimentos y era noche entonces no veamos nada entonces es importante que al menos el advisor se incentiva un poco en esa parte ¿no? ay qué chévere me haces recordar también de mi advisor del doctorado que también es un tipazo o sea esas historias que vos dices o sea que gente para más linda ¿no? yo le decía oye vos eres el papá de los latinoamericanos del español y le decía vos eres el papá de los latinoamericanos porque él se sentaba y se daba el tiempo para sentarse lo que le tome para explicarte algo diferente ¿no? entonces yo le decía eso o sea y realmente somos también producto de esos advisors que confiaron en nosotros gracias no yo también me acordé de mis dos tutoras les quiero mandar un saludo a Ana Marta para todas de aquí todas de Guayaquil no a unas grandes personas gracias pero bueno oye y entonces bueno ya después si ibas y venías también a visitar acá la fecha pero por supuesto porque si no imagínense tanto tiempo sin cebollados sin gollos nooo noh noh yagradezco mucho a no es porque propaganda ni nada lo real la marca real porque ellos sacaron los cebollados en lata Dios mio esto para que por favor esto te cuisเจmo de marín como lo de cebollada casi porque no había bueno y en el pregrado era muy difícil porque todavía todavía no estaba yo me fui en el 2006 todavía la migración de extranjeros a chile no era tan fuerte pero ya partiene en 2009 2010 ya cuando terminando mi programa ya empezó a llegar por ejemplo muchísimos haitianos peruanos empezó a tener siempre de migración pero después llegó como masivo y gracias a eso los alimentos también se diversificaron porque es rica la comida peruana extraña que se yo un cubo de maracuyá por ejemplo un mango un patacón yo dios mío me moría si me voló mi patata carísimo ya dos dólares un plátano verde pero ahí hay entre muy bien sacamos que esté alguna vez al mes comprar y si cocinabas comida ecuatoriana para que los chilenos la comida claro yo cocinaba cuando llegaba eso ahí cocinaba porque si no 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 se podía hacer nada porque no había que más sucede en españa si uno se vuelve embajador de su propio país así porque dice bueno yo voy a hacer un ceviche vamos a hacer un peco de pollo y así uno así preparando la comida por otro lado del mundo no y la gente hay una aprecia ahí de verdad hay una aprecia la comida casera y voy extraño la sopita de mamá mi mamá cuando me dice que quieres comer hágame guatita mamá por favor que bueno por una guatita una sopita de pollo que ves que no una fritada así que uso la sopita de queso la simple sopita que no sabe lo mismo la de dice yo le decía claro a mi papá cuando llegué a la primera vez me dijiste que quieres que te estrelló chochos con tostado y le digo por favor y una fritada porque si no no tu fritada nunca va a ser a ver igual pero es verdad no estamos fuera valora y bueno lo que más extraño pero lo que me meta es no tanto la comida porque los seis meses ya el sabor hasta se sólo te queda de curos sino sus momentos que se comparten porque podrán encontrarte un plato del mejor es verdad esto tienes toda la razón yo tuve mucha suerte mucha ventaja que mi doctorado en la mitad del doctorado y como hubo esta masificación de de extranjeros y además también aplique a la beca senesí yo me encontré con una comunidad de ecuatorianos y ahí yo no lo solté nunca y ahí fue lo que ustedes dicen ahí sí todas las fiestas ecuatorianas nos tornamos y eso ya y y ahí todos somos barcelonistas en mi en su libro señas particulares él dice que sólo cuando los ecuatorianos salimos de nuestro territorio realmente empezamos a valorar esto e incluso rompemos mucho contra la tendencia a estos prejuicios 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 exacto que incluso esas microculturas que tenemos aquí internos exactamente allá vos ves dices de ecuatoriano no importa si seas de calceta si seas de toscán da igual exacto es de ecuatoriano entonces que bacato eres de ecuatoriano entre para acá exactamente que extraño no lo valoramos fuera y aquí mismo ponemos este pone como resistente exacto ponemos barreras que tontería pero bueno así nos toca y volviste entonces luego ya cuando volviste ahí si vengas al SPOL así es sí claro yo yo nunca me al final me disvinculé de SPOL porque mi mamá es la directora de laboratorio de bioproductos ah allá entonces y ella también es farmacéutico pero enfocada más en la ciencia farmacéutica como el desarrollo de nutras teúticos y demás cosas no entonces mi área es más aplicada no es una farmacología más aplicada entonces yo busco siempre biomarcadores de detección temprana de enfermedades no específicamente yo hice mi tesis en el hipoácter pylori ah caramba como por ejemplo el FUCO de los ecuatorianos no porque es como la exacta la gastritis de la enfermedad así es entonces el pero en población pediátrica ay niños entonces y esa era lo que la investigación madre del profesor en la cual se ha determinado de que la infección inicia a partir de los dos años de vida y permanece persistente a lo largo y que se puede estar presentando posteriormente complicaciones obviamente dependiendo de la reinfección que tenga entonces mi función era ver cómo están cambiando los patrones genéticos entonces yo por eso me metí a los biomarcadores únicos van cambiando los genes y van cambiando es la epigenética exactamente la epigenética exactamente es la epigenética entonces yo me especialicé específicamente en ver esto ¿no? expresión o sea en la post genómica que es la epigenética y la transcriptómica que es la expresión de estos genes de los genes claro y obviamente aplicado también con la sintomatología porque vimos en los pacientes como estaban algunos obviamente los niños no siempre se toma biopsia sino simplemente muestra de caca y de sangre pero los que estaban bien mal ¿no? ahí se toma una muestra de biopsia dependiendo de lo que hay determinado que había lesiones ¿no? entonces fue... entonces esa era mi área y acá yo trataba de ver cómo poder integrar algo más o menos con lo que se encuentra después porque como yo crecí viniendo acá aunque no haya sido politécnica ¿no? entonces y ver el campo que ustedes lo han visto es maravilloso un poquito, un poquito, todavía no conocemos no, un poquito, un poquito ahí va faltan más hijos no más sí, sí, sí jajaja entonces yo dije no pues tengo que estar acá pero claro igual es difícil entrar uff es súper difícil oye yo estaba pensando digo explícame a la gente lo que es epigenética porque a ver yo yo doy como mi explicación desde la divulgación lo que he entendido ¿no? que todos tenemos nuestros genes de nacimiento pero estos genes van modificándose de acuerdo a nuestro contexto ¿no es cierto? a nuestro contexto al ambiente exactamente evidentemente ¿no? de acuerdo al ambiente pueden cambiar porque ahí entran los factores como la alimentación ¿no es cierto? exactamente el clima o sea todas estas partes que están externas y eso hace que nuestros genes se vayan como cambiando y... sí, ¿verdad? principalmente son cambios superficiales que ocurren en nuestro genoma como tal nuestro ADN ¿por qué es superficial? porque la secuencia no es inalterable eso ya sabemos, nacemos con eso pero alrededor tenemos las histonas que son estas proteínas que se van a encargar de que nuestro ADN se aglomere ¿no? y que se forme este tipo de ovillos ¿no? hasta generar nuestro cromosoma como tal entonces cuando existen estos cambios superficiales ya sea se metila ¿no? el ADN o se fosforila ¿no? lo que va a hacer es que va a permitir o que se condente o sea se forme de nuevo estos aglomeramientos o se vaya soltando de poquito y esto influencia posteriormente la expresión de ciertos genes ¿no? entonces porque la información la tenemos pero simplemente puede que se exprese o puede que no se exprese por eso la probabilidad es por ejemplo de los cásteres bueno tú tienes ese gen pero ahí te dicen bueno no siempre puede ser que lo vayan a expresar pero si sigue manteniendo los mismos hábitos de su mamá o su papá te van ganando los puntitos y ahí empieza la medinación de los genes para que se exprese más bien como hemos explicado este tema y entonces ¿qué pasa con el helicobacter aquí en el país? ah sí, bueno yo empecé gracias con un investigador yo creo que todos ustedes lo conocen el doctor Manuel Valdión sí claro él me abrió las puertas él me abrió las puertas un saludo Manuelito le invitaremos también al caso es muy muy amable porque yo recién llegadita de 2017 recién llegadita y recibo una llamada de este doctor yo le dije claro si yo sé helicobacter yo lo cultive hemos hecho cultivo primario y todo el asunto ¿y fuiste en la UTE? ¿porque el torno UTE? en la UTE no, no, o sea los fondos hay unos fondos que son CEPRA entonces yo me quedo aquí y él se quedó allá pero sí fui una vez a visitarlo ¿no? ajá y bueno de ahí lo que teníamos que hacer es cultivar el helicobacter de los pacientes que él solicitaba me llegaban las biopsias después de que teníamos el cultivo teníamos que hacerlo crecer y posteriormente teníamos que obtener los genes de virulencia que eso ya se encargaban allá y se puede quedarlo posteriormente ¿no? esa era la idea para ver cómo es la variación de la bacteria y ahí viene un gran perro ese es el globotín pero yo justo en el 2017 recién llegadita imagínense yo ya en octubre ya estaba embarazada dale ¿cómo es eso? pero que como llegaste aquí y me embaracé aquí no pero no aquí bueno yo ahí conocí en el 2015 antes de terminar mi doctorado conocí a mi actual esposo en un congreso en Dinamarca ¿te trajiste un chileno? no un italiano un italiano un italiano que lo conocí en Dinamarca en Dinamarca exactamente y te lo llevaste primero a Chile luego lo trajiste acá así fue él fue cuando él o sea nuestra yo en esa mentalidad yo estaba yo sabía y tenía como mi película súper clara ¿no? digo yo termino mi doctorado y yo igual yo ya quería buscar una familia y ahí fue mi despertar dije bueno me quedo en Chile muy bueno me pagan bien pero no me gusta mucho este video acelerada para los niños y dije no prefiero para eso regresarme a Guayaquil cada vez más tranquilo wow entonces de ahí empezó a cambiar más tranquilo el italiano que reconoció en Dinamarca antes de cómo está exactamente escuchaste lo que dijo Guayaquil me regreso a Guayaquil que está más tranquilo pero eso era antes de lo que estamos viviendo ahora este este oh my god Guayaquil tranquilo ¿cómo será ese? imagínate no anteriormente era tranquilito se podía salir sin problemas bueno o sea que regresas y cuando empiezas a trabajar es lo que me hace tu primer hijo exactamente mi primer hijo Giovanni tiene 4 años actualmente tiene 4 añitos en el entonces justo cuando empezamos a hacer el estudio yo estaba y mi embarazo fue de alto riesgo porque se me venía cada rato entonces obligada a estar acostada entonces ahí tuve el primer inconveniente de no podía hacer las cosas y nos estábamos atrasando por mi parte porque yo era la que tenía que ir claro ya después en el postparto ahí ya tuve que hacer el trabajo de todo un año y dos meses por tanto se logró claro se logró obtener si claro logramos cultivar pero en gran abundancia entonces no completamos el estudio lamentablemente pero si logramos determinar la incidencia y la prevalencia pero de una de la población de Quito sí, parece que era una población de Quito y una de la población cercana de la amazonía que no me recuerdo bien este momento no no me recuerdo que te voy a estar inventando y claro ahí se notó que había una alta incidencia de todas las lesiones que había una incidencia de infección por helicóptero y que estaba asociado directamente a este daño y parece que determinamos también determinar va a que son genes de virulencia de la bacteria que depende porque nosotros no sean generalmente más del 75 por ciento de la población está infectado pero pero hay que pero depende pues algunos uno siempre y depende que bacterias hay bacterias que no son malas no hay una batería que por lo general son casi hasta comentar la predisposición pero de ahí luego está como desarrollamos la enfermedad también la qué tipo de bacterias se ha infectado y para eso se están estos genes de virulencia porque si tú presentas a la data científica si presentas por ejemplo acá que es el gen de invasión esto hace que genera netamente tu daño incluso la bacteria es tan inteligente que lo que hace es que se esconde dentro de las células gástricas y camufla el sistema inmune el sistema inmune no la detecta no la encuentra no la encuentran así de chévere esta bacteria una pregunta que es que es que me come la curiosidad cómo nos contagiamos del icobacteriano es por el boloncito de la esquina no es tan bonita la respuesta es manos peca boca o sea consumiendo alimentos que están contaminados alimentos que no han sido procesados con inocuidad alimentaria que ahora hablaba ayer yana carvajal está bonito comer al mercado o en la esquina pero el riesgo de contagiarse de pílory porque el que va a ser pílory es una enterobacteria es una bacteria que está en el estómago entonces puede ser pílory o puede ser una E.coli puede ser cualquier tipo de tiene el riesgo pero por eso es más rico también el riesgo tenemos un estómago lleno de bacterias ahí todo el tiempo pero enseñemos a los seguidores del canal por dios que hacemos les encanta ir al mercado claro y principalmente hay que ver no era algo que uno ya lo había como instaurado antes pero yo creo que se han bajado mucho las guardias después ver cómo preparan los alimentos si ustedes ven que manipulan con las manos y ven que con la misma mano te cobran simplemente aunque esté preparadito digo muchísimas gracias yo me voy que no le dé pena en eso porque de ahí no podemos enseñarle al cocinero es imposible y como que ya lo que tú dices de la pandemia aprendimos como que el alcohol a cada día más cuidadoso y ahora como quise se acabó todo entonces el mensaje es claro si ves que están con la mano de la plata del dinero preparándote tu plata y comida no te lo compres así de sencillo no te dé pena digan no no más y ya que acabó y para las personas que preparan esos platos que están buenísimos en el mercado o en la esquina de la casa por dios la vez se ve en las manos y no con la misma mano la plata por dios porque si no vas a perder clientes después de este carpool exactamente y bueno ahora qué materias dos de aquí en la yo doy farmacología y nutrición a los chicos de nutrición y doy también arp que es análisis y resoluciones de problemas y ella ella fue mi profesora porque a los profesores antes de dar arp se tienen que entrenar pues para el condición y sin que ella me entrenó a mí y qué importante que es no pensar esa materia de resolución de problemas para que podamos enfocar nuestra investigación en resolver problemas locales de que están muy muy cercanos a nuestra realidad y esa forma también que la universidad contribuya a eso no 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 sólo investigar por estar en el los cuartiles mayores sino por investigar para dar una respuesta una resolución a una población que necesita una respuesta y no es en realidad para mí es una materia súper útil porque uno inconscientemente la aprende yo es inconsciente porque no es que te la dan con materia en el posgrado no pero acá les enseñan en pregrado en el primer semestre entonces para mí es vital es vital porque les cambia la forma de pensar a los chicos incluso no solamente es aplicado para por ejemplo la parte de investigación sino incluso para pequeños problemas de la vida para que no se ahogan en un vaso de agua no entonces ver que hay más perspectivas hay maneras de poder resolver no y atacar esas situaciones de otra manera no es y si me agrada mucho los chicos siempre son entusiasmo y aparecen unas ideas espectaculares espectaculares a los mezclarlo funcionando mucho también con esta capacidad creativa que tiene exacto entonces sacar de esa capacidad creativa la respuesta pero bueno ya estamos ya casi un poquito más sobre los 33 minutos ya vamos ahí sobre los 33 minutos donde comer donde comen nuestra querida que que crea que manejan bien los alimentos y todo aquí voy aquí no en realidad yo soy así amante de los agachaditos aunque crea yo soy amante y me encanta ir a comer mi bolón en mapasinghe para mí porque es bebé bueno ahorita barato entonces además ya somos somos súper amigas con la señora italia que la que prepara ya me digo démelo de siempre que ella prepara y ellas claro ellos si tienen un buen manejo tienes que llevarme a mapasinghe para comer este bolonero porque yo aquí no me estoy tratando de aprender a hacer monas hasta ahora no he comido un bolón desde que llegué aquí en la universidad en donde comen los estudiantes creo que es de ahí por medio en este como creo que es de mecánica muy rico pero así que todo el mundo me habla del bolón de TV del bolón de no sé qué pero es que ahí vamos claro es que ya no son huecas porque esto ya es restaurante pero no he comido colones más que ese pero por favor si vamos a comer el bolón de mapasinghe y que más que más nos recomiendas comer aquí en Guayaquil el encebollao pues el verdadero encebollao que también de guayaquileno se come con pan claro no con canguil como los chifles chifles y también no con canguil no con canguil eso ya es lo que también que le pueden poner el maíz tostado el maíz tostado el tostado muy serrano porque el tostado al cebollado se delatan si comen el cebollado con un guayaco ustedes piden maíz tostado ya se delatan oye pero verdad yo tengo yo siempre he dicho eso ya ve ve si la ve si que nos vende el encebollado ya está mal no ponga eso yo tenía un amigo que está casado con una cuencana un amigo español y cuando estábamos allá en España un día coge y como era cuencana mote nos coge y hacemos el encebollado y le pone mote al encebollado y nosotros Pablo no dice pero por qué digo porque es que el encebollado no tiene mote pero si el mote dice es un sabor neutro le puede quedar entonces bueno es el único español es el único español y el único persona en el mundo creo que le ponga mote al encebollado al final la personalización de los alimentos depende de cada uno depende de cada uno y yo digo incluso me llegó la duda voy a probar con mote capaz que sabía rico como dice que sabía rico pero sí hay que ver hay que experimentar ¿no? y las bebidas ¿qué bebidas? ¿que bebidas sin alcohol y bebidas con alcohol? ¿la que más te gusta? el agua el agua me encanta yo amo agua el agua quizás yo le para mezclar un poquito agua con limón agua con jengibre le pongo unas rojas de ajitas de pepino y tomo y tomo yo me dicen a mi familia el camello sin mi botella de agua no estoy y alcohólico el vino ahora sí pues el vino el vino chileno y el italiano también así no me cuelga mexicano ¿y qué hace tu esposo de italiana de aquí? ah mi esposo él es biólogo ¿ya? ¿tú? ¿está feliz? eso está muy feliz él está terminando su estudio doctoral porque él está haciendo un estudio en la Tagua viendo cómo es el proceso de polinización de la Tagua ¡ay qué horrible ya! pero está justo en la fase de escritura pero a su vez él sacó un emprendimiento de quesos de cabra entonces hay la marca de Digrumo no sé si la han escuchado Digrumo sí entonces Digrumo chicos él hace todo todo con queso de cabra o sea con leche de cabra queso crema está el pito gorgonzola es todo por Instagram por redes sociales ¿cómo está en Instagram? como di.grumo di.grumo vamos a buscarlo hay que buscarlo y nos envíen a Quito también lo ven hay distribución un tipo gorgonzola que también es casi con el queso y yo lo como yo soy la catadora pero él es el experto entonces claro él pone sus fermentos y crea un quesito que es una capita negra que es el que es parecido al gorgonzola pero no es gorgonzola porque es más tiempo de duración así que pero ahí está el justo justo va a ir a Quito la siguiente semana sí va a ir a Quito tiene un evento ya voy a ver el Instagram para que hagan video de en Quito di.grumo y lo voy a ver y si ya se va a estar en el principal de grumo en Quito pues hay que poner un D.M. que rico oye ¿qué les dices tú? ¿qué les recomiendas a estos estudiantes del school? ¿a la gente que te está viendo? bueno primero los estudiantes que dicen bueno yo quiero ser politécnica politécnico o quiero estudiar una carrera STEM quiero estudiar una carrera STEM yo quiero ir por la ciencia quiero ir por la ciencia ¿qué les dices? o sea bueno que si quieren ir que se arriesguen porque la ciencia final es entregarse todo ¿no? si ya uno está dudando o que tiene como inquietudes ver si es que efectivamente es por parte de de su interés por la ciencia o por otra cosa ¿no? lo más importante es arriesgarse como que meterse al agua tirarse al agua y disfrutar todo el proceso porque no es un proceso fácil ¿para qué? no es fácil la ciencia no es fácil pero si a ti te gusta y te llama la atención lo vas a disfrutar las caídas los tropiezos los golpes te van a llegar a un nivel mucho más alto y eso al final se disfruta mucho más ¿no? te pasé por todo esto pero al final lo he logrado entonces así que arriesguen vayan con todo sean seguras de sí mismas ¿no? y disfruten lo más importante porque si no se disfruta entonces ahí ahí es el conveniente hay que saber disfrutar lo que uno hace y también salgan fuera del país ¿no? es importantísimo cambiar por ejemplo yo hice todo mi pregrado y posgrado fuera 12 años 12 años fuera y sigo saliendo del país también comiendo el cebollado en la y luego volvió y comió y el cebollado normal pero es de eso o sea alguna vez conversábamos con el Pablo y decíamos que hubiese sido bonito ser cosmopolitas más jóvenes porque mientras más joven eres tienes la capacidad de absorber más las cosas y abrir más tu mente para descubrir y que te gusten todo este tipo de nuevas interacciones efectivamente sí exactamente si lo mejor es salir intercambio es algo que pero esta bicultura es algo que se tiene que ir de a poco incentivando a los jóvenes incluso no necesariamente por estudios sino puede ser por voluntariado que puede estar que hay yo he visto que existen estas fundaciones que se encargan de matar a jóvenes a por ejemplo asistir o ayudar a otras ciudades en otros países me parece que hubo una chica acá en Espol que congeló su academia su desprezo de la nutrición lo congeló dos años estaba el tercer año lo congeló dos años y se fue con un grupo que se llamaba FECI Paraíso de voluntariado alemán no me digas y que hacía allá cuidaba al niño hacía clases adultos mayores hacía voluntariado y recorrió Europa y llegó de verdad esta persona llegó con otra mente y fue la primera estudiante que yo tuve llegando acá y yo conversé con él y digo tú eres muy diferente cuéntame qué pasó yo recién llego a Guayaquil recién llegué como hace dos semanas me encuentro a mi estudiante y me contó su experiencia y dije excelente porque es muy diferente al conversar con ella por ejemplo presentarles casos o cualquier cosa cómo se expresaba o las soluciones que planteaba eran muy diferentes se notaba incluso cómo integraba era muy distinto y bueno en Puerto al final esta chica ¿no? Peina Gabin ya la tomé como ayudante investigación hizo su tesis de pregrado conmigo la contraté después hasta el 2020 estuvo conmigo y de ahí ya abrió su camino y ya bueno ahora está vendiendo en Europa haciendo su postgrado entonces sí sería para mí es lo mejor que los jóvenes salgan porque de esa manera adquieren experiencia que conocen gente incluso disfruten la vida disfruten la vida afuera exactamente porque no solo se estudia también se disfruta la vida así es o sea todo es un vida a vida todo es un hay un equilibrio el yin y el yang y a las mujeres científicas que equilibran profesión maternidad la casa a la pareja todo bueno ahí es súper duro porque yo soy mamá de dos niños ¿no? yo admiración total a las madres que tienen tres hijos en adelante ¿cómo lo hacen? Dios mío yo con dos ya no lo logro yo con dos estoy vuelta loca pero ahí estamos ¿no? bueno yo siempre digo lo más importante es la comunidad porque es imposible imposible hacerlo sola no no existe eso lo que te ven en el mercado de la mamá trabajadora conmigo todo perfecto tiene un séquito de personas alrededor porque si no no funciona entonces que si se puede hay que tener una comunidad cuáles vendría ser tu comodidad ya sea tus amigos pero cercanos o el padrino o la madrina que te esté dependiendo de la situación en mi caso es mi mamá mis padres ¿no? que ellos son un gran soporte y gran apoyo para que uno pueda hacer las cosas y mi esposo también ventajosamente mi esposo por eso tiene este emprendimiento porque puede trabajar y en cierta manera puede ayudarme también con los chicos en la casa ¿no? porque son muy chiquititos tengo un bebé de un año y el de cuatro años estamos enteritos los dos son niños los dos son varones ahí tengo a mis digrumines en la casa que te relajo digrumines 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 es palabra chilena no, pues italiana el apellido es digrumo mis digrumines ah, digrumines él se que era es su digrumo y es su digrumines pensé que era una palabra para así como tienes pololi polola ah, polola no, no explicó el queso sí, sí, sí pero es que no asocié que era el apellido de tu marido mil disculpas no, no te preocupes ahí no, es que iba a ver esto y iba a decir ah, se equivoca te digo mil disculpas no asocié que era tu apellido así que no si se puede se puede lograr las madres pero importante siempre el sentido de comunidad ¿no? y pedir ayuda está bien pedir ayuda está bien estar mal también porque a veces hubo un momento todo lasta cuando digo Dios mío ¿qué pasa? entonces es importante es importante tener eso ¿no? porque y no estresarse tanto en el bueno, igual uno va a estar estresado ¿no? es normal pero en el aspecto de que si no lograste hacer nada en el día pues ya, pues lo importante es que disfrutaste a tu familia ¿no? pero quizás si tienes tiempo en la noche hay que dedicar un poquito ¿no? entonces tratar de ver cuando al final va viendo su proyectada dinámica familia es importante entonces no martirizarse tanto en el aspecto de que tengo que cumplir mis ocho horas de trabajo laboral ¿no? sino que se cumple a la medida que uno pueda rendir también y rendir con la familia y con la ayuda que uno tiene ¿no? lo importante es que uno logre el objetivo final ¿no? la grasa de alguna otra manera algún algún artículo algún proyecto ¿no? seguir dictando las clases que los chicos aprendan que son plantas pero se puede ¿no? yo siempre digo pasito chiquitito se va logrando la vida de a poquito de a poquito ¿qué va a caer? este caso es con André Orellana nos faltan las cinco palabras cinco palabras si te damos cinco palabras y tú respondes con cinco palabras perfecto ok lo que te lo que te escucha la palabra y la primera emoción que venga perfecto Santiago ajá Santiago es casa farmacología pasión oh muy bien di grumo mi amor el cebollado ay comida de la buena sport sport academia academia ok ahora ya estás enamorada de la escuela ahora sí siempre estuve enamorada siempre estuve enamorada solo que era difícil entrar entonces hasta que no entrábamos era como era un periodo de sentido pero yo creo que todos pasamos por lo mismo ay muy bien mira que genial este caso este es Pablito con Andréa Orellana ella es profesora de la Facultad de Ciencias de la Vida de la Escuela Escolar Politécnica del Litoral nos ha contado su historia 12 años fuera viviendo en Santiago de Chile comiendo este bollado de plata pero esforzándose para regresar al país y ahora por cierto motivar a las futuras generaciones para que logren también su sueño así es exactamente muchas gracias Andrea por tu tiempo por tu buena onda gracias a ustedes un saludo muy grande a todas y todos que nos siguen aquí en el canal no te olvides suscribirte búscala la Sofi Cabrera en Instagram en Twitter tiene todas las redes Pablo Araujo también Andrea también ¿cómo están en Twitter? en Twitter estoy como Orellana Manzano ahora mantiene mi acuerdo o tu Instagram mi Instagram como Andre Orellana más fácil más fácil búsquenle también a la Andre y ya nos vemos entonces en un próximo capítulo del Carpool Científico aquí en Ciencia en la Vida de Viviana un abrazo chao adiós chao bueno te estaba nerviosa ¿te estaba nerviosa? si jamás se notó nunca muy nerviosa pero a ver no nunca se notó porque dices que era una conversación así como entrepanos sí fue bonita la idea me agrada mucho muchísimo es una manera de alcanzar mejor a todos a todos y mostrar que las científicas los científicos son gente normal común y corriente de carne y hueso por poco así piensa tiene sentimientos supe la ría no porque creo que la construcción simbólica que tenemos de la científica y el científico está muy estipada exactamente yo también quiero una foto de aquí claro ¿dónde está la otra persona? aquí o allá en la fuente en la fuente ¿a qué hora estaba citada ya la 12? a la 11 estamos con los 5 minutos ¿cáles? sí, sí, sí son los 5 minutos ¿cómo recuperamos el tiempo? ¿en qué instante? ahí está entramos en la máquina de Martin McFly antes de que se me bajen ¿con letreros o sin letreros? con letreros con todo con todo claro clínica carpool carpool y jensen la fuente eso listo muy bien muchísimas gracias a ustedes y qué honor haber participado ¿dónde está tu auto para dejar cerca de la auto? está estar adelante adelante ¿ya está aquí la otra persona? sí sí, está ahí parece que de verdad yo creo que debería ser ella no lo sé lo sabemos y con la doctora Mercy ¿Mercy que andas? ¿no tuvieron? oye, ¿tuvieron? ¿Mercy ayer? no, no, con Mercy con Mercy 10 claro no, no, no esa es Nardy ah, verdad Nardy 10 Nardy Nardy muy amable y simpatica ah, el tuyo es del rojito el rojito sí lindo son sus Mazda ¿no? en un carro similar al tuyo grabamos los carpool ah, chévere y son cómodos Mazda dos por fin los perfecto listo muchísimas gracias listo Andes muchísimas gracias de ti un gusto conocer que gusto conocer también que se van a comer los bolos de papas claro que sí chao un gusto que te haces bien perfecto yo quiero un baño vamos para acá ¿será bien limar? más adelante ¿cuáles son los chicos de limar? no quiero ni moverle el teléfono porque por fin le logré poner en una linda posición Sofía Belén exacto muy bien Sofía Isabel Sofía Alejandro Sofía Margarita eso Sofía Sol aquí aquí ponte ahí un rato creo que está ahí ¿veces a ser el limar? no sé quién se ve al día del rectorado sí, ya es ¿no te pusiste el cinturón? sí, ya es dale y dile que vas el limar ya dile que vas ahí al servicio y voy a buscar andale yo ya me parqué acá ya está dale espérale ya espérale sí, sí 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 Gracias.